Bien, bueno, hoy quiero platicarles un poco de la función logaritmo. Hay varias formas de introducir la función logaritmo. Probablemente en su curso de cálculo diferencial introdujeron la función logaritmo como la función inversa de la función exponencial. Lo que vamos a hacer ahora es al revés. Vamos primero a definir la función logaritmo y viendo que es una función uno a uno, es invertible y la función exponencial la vamos a introducir como la función inversa del logaritmo. Entonces empezamos con la función logaritmo. La integración que estamos cubriendo me permite de dar otra forma de introducir esta función. La función logaritmo es una función definida en el valo cero infinito en R, cuya regla de correspondencia es logaritmo de X como la integral de 1 hasta X de dt entre t. Esta es la función logaritmo. Esta es la función logaritmo. Esta es la función logaritmo. Podríamos dar una interpretación geométrica de esta función para tener una referencia. Si este es el eje t y este es, por ejemplo, pues y, entonces la gráfica de y igual a 1 entre t en el primer cuadrante es esta hipérbola, es una rama de la hipérbola. Esta es la gráfica de y igual a 1 entre t. Como está definida en cero infinito, nomás voy a platicarles cómo se interpreta precisamente en el intervalo cero infinito. Observen, observen que el logaritmo de X definido como esto, como la función 1 entre t es positiva, si X es mayor que 1, es el área bajo la gráfica de la función de 1 hasta X. Si aquí está 1 y aquí está X, entonces si X es mayor que 1, si X es mayor que 1, esta función, el logaritmo de X, geométricamente, se interpreta como el área bajo la gráfica de la función, por ejemplo, 1 entre t, de 1 a X, de 1 hasta X. ¿Pero X es constante o es...? No, X es cualquier número, X es cualquier punto del dominio de la función logaritmo. Y estoy interpretando qué sucede primero si X es mayor que 1. Si X es mayor que 1, es la integral de 1 hasta X de dt entre t. Y una interpretación de esta integral es como el área bajo la gráfica de la función 1 entre t, desde 1 hasta X. Entonces, quiere decir que geométricamente es esta área para X mayor que 1. Si X es igual a 1, el logaritmo de 1 es la integral de 1 hasta 1 de dt entre t, que esto lo hemos definido que esto lo hemos definido como 0. Entonces, la función logaritmo en 1 es 0. Y si 0 menor que X menor que 1, logaritmo de 1 es el negativo del área bajo la gráfica de f, bajo la gráfica de 1 entre t, de X a 1. De X hasta 1. Por ejemplo, si aquí tienen una X, ¿verdad? Es el negativo de esta área. Es como se interpreta geométricamente esta función. La función logaritmo. Es una forma elegante de introducir esta función que ya se ha usado con bastante frecuencia, pero se ha usado de acuerdo a como se introdujo en su curso de cálculo diferencial, como la inversa de la función exponencial. Sin embargo, en general, a ese nivel, se hace una presentación un poco informal. ¿Por qué nace esta definición? Tengo un montón de curvas. Yo pude haber agarrado cualquier curva y decir, quiero saber el área de 1 en adelante. ¿Por qué precisamente de T entre T? Ah, porque cuando tú estudias la función logaritmo, antes de otra cosa, cuando la introduces a partir de la función exponencial, de alguna forma, por eso es que todos ustedes dicen, la derivada de esta función es 1 entre X y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta función, que esta función es una primitiva de la función 1 entre X, ¿verdad? Y si quieres que en 1 valga 0, entonces quiere decir que es de la forma de T entre T. O sea, con ese antecedente, la derivada de esta función es 1 entre X. Y entonces tú dices, bueno, pues recupero con el teorema fundamental del cálculo y con estas propiedades, la manera de introducir, ahora, a partir de la integral, la función logaritmo. Incluso, con ecuaciones diferenciales, tú puedes decir, bueno, pues busco una solución de la ecuación diferencial Y' igual a 1 entre X con Y de 1 igual a 0. Y la única solución de ese problema con valores iniciales es la función logaritmo. O sea, hay muchas formas de introducir las funciones elementales. Igual que las... frontera es en X igual a 1 Y igual a 0. ¿Sí? Sí, Y de 1 igual a 0. O sea, es otra forma de introducirles. Esta podría ser una motivación el por qué se habla así de la función logaritmo. Aunque originalmente fue otro el problema que motivó la definición de la función logaritmo. Pero bueno, de acuerdo a lo que tú estás preguntando, dices, ¿por qué no otra función? Pues porque ya tengo algunos antecedentes de la función logaritmo. Y entonces con estos antecedentes ahora defino de manera formal esta función. Bien. Bien. Ahora para poderla usar con para poder usar bien esta función vamos a describir algunas propiedades importantes para conocer más acerca de esta función. pues ponemos algunas propiedades de esta función. Algunas propiedades de la función a veces se llama logaritmo natural. La función logaritmo natural. bien. Bueno, vean algunas propiedades. Número uno. la función logaritmo es una función continua. Es una función incluso de clase C infinito. Es una función que tiene derivadas de todos los órdenes y en particulares continúan. El logaritmo es una función creciente. Es una función creciente. Tercero. Es cóncava hacia abajo. 4. El logaritmo de X por Y es igual al logaritmo de X más el logaritmo de Y para todo de X y en cero infinito. 5. El logaritmo de X entre Y es igual al logaritmo de X menos el logaritmo de Y. Todas estas propiedades ya las hemos usado para todo de X y en cero infinito. logaritmo de X a la R es igual a R logaritmo de X con X en cero infinito y R racional R un número racional 7. El logaritmo el límite del logaritmo de X cuando X va infinito es infinito. el límite del logaritmo de X cuando X tiende a cero por la derecha es menos infinito. Pues ya con estas propiedades yo creo que son propiedades muy bonitas muy interesantes bastante interesantes de esta de esta función. Sí, dime. El logaritmo de X es una función que tiene derivadas de todos los órdenes. Primera derivada, segunda, tercera, de clase, infinito. ¿Por qué la exponencial solo puede, bueno, el exponente solo puede ser racional? Porque no se ha definido que es X a la r cuando r es irracional. Posteriormente, cuando se defina X a la r con r cualquier número real, entonces estaremos en condiciones de probar esta propiedad. pero por el momento no sabemos lo que significa X a la r donde r es un número real. Sabemos cuando r es un número entero, un natural, un entero y un racional, pero cuando es irracional no tenemos una definición de esto. Esa es la razón por la que se restringe a que r sea un número racional. Bien, fíjense cómo estas propiedades casi son inmediatas. Les recuerdo, la primera parte del teorema fundamental del cálculo decía que si F es continua, la integral de hasta X de F de T de T, ¿verdad? Que si F es continua, entonces esta función es diferenciable y su derivada es el integrando evaluado en el límite superior, que por cierto debí haberles preguntado alguna aplicación de esto para que ustedes calcularan derivadas de cierto tipo de funciones cuando el exponente no solamente es X porque hicimos ejercicios cuando era seno de X coseno de X X cuadrada en fin, se acuerdan de eso como una aplicación del teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Entonces esta primera parte del teorema fundamental del cálculo afirma que si F es una función continua en el intervalo cerrado a B y X es cualquier punto entre A y B esta función es diferenciable y su derivada es F de X ¿eso qué quiere decir? Fíjense qué resultado tan bonito que toda función continua es la derivada de otra función que si yo les doy una función continua esa función continua es la derivada de otra función en el conjunto de las funciones continuas ya ven que estaban las diferenciables estaban contenidas pues resulta que si toman una función continua esa función continua es la derivada de una función diferenciable es lo que dice este resultado que si F es continua esta función es diferenciable y su derivada es la función continua por lo tanto toda función continua es la derivada de una función diferenciable resultado bonito que debemos tener presente fíjense que la función 1 entre t 1 entre t esta es una función continua en el intervalo 0 infinito por lo tanto esta función es diferenciable y si esta función es diferenciable como por definición es el logaritmo concluyo que la función logaritmo es una función diferenciable y es más no solamente eso sino que la derivada de la función logaritmo de x que equivale a calcular la derivada con respecto a x de la integral de 1 entre x de dt entre t ¿cuánto vale? 1 sobre x entonces es inmediato o sea mientras menos sepan de la función logaritmo y exponencial es preferible ahora es preferible ahora se va a introducir de manera más cuidadosa las funciones logaritmo y las funciones exponenciales no solamente logaritmo natural sino logaritmo en otras bases entonces de aquí concluimos que la función logaritmo es diferenciable y como la derivada es 1 entre x y esa función es diferenciable entonces podemos calcular la segunda derivada de la función logaritmo y es menos 1 entre x cuadrada y así se van todas esas funciones son diferenciables y por lo tanto la función logaritmo de x es una función de clase c infinito en el intervalo abierto 0 infinito propiedad importantísima entonces ahora sí rapidísimo ahora ya con la regla de la cadena pero dijo que una función continua es una derivada es la derivada de otra función no había dicho si entonces eso no implicaría que todas las funciones continuas están contenidas en el dominio de las funciones derivables no 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 porque estoy diciendo las derivadas la derivada de una función diferenciable puede ser una cosa muy horrible o sea no puedes concluir que si no en ese caso dirías toda función continua es diferenciable lo que tú estás diciendo pero eso no es cierto lo que yo estoy diciendo es que toda función continua es la derivada de una función diferenciable o sea no hay garantía de que si tú tienes una función diferenciable cualquiera verdad su derivada tenga propiedades bonitas incluso que sea continua no sabemos si si me explicó tienes que es importante que se haga un recordatorio de esta clase de funciones que hay funciones diferenciables y que sus derivadas pueden ser funciones muy complicadas pero lo que yo estoy diciendo es que toda función continua es la derivada de una función diferenciable toda función continua pero así como hice el marco mira te acuerdas que puse aquí las funciones acotadas y luego te dije aquí están las funciones diferenciables y luego aquí puse las funciones continuas por tramos y así nos fuimos hasta que más o menos tuvimos una idea de las funciones riman integrables de aquí concluimos que toda función diferenciable es continua pero no es cierto que toda función continua sea diferenciable lo que te estoy diciendo es que cualquier elemento de aquí es la derivada de una función de aquí eso es distinto y podemos construirla podemos decir cuál es tú dame una función continua la que quieras y yo te digo esta función continua es la derivada de esta función diferenciable es más aquí te estoy diciendo cuál me das esta función continua y yo construyo la integral de hasta x de esa función continua y esta función es diferenciable que ya no se puede expresar en términos de las funciones elementales y todas pues es otro asunto porque quién sabe cómo será esta función pero esa existe de acuerdo al teorema fundamental del cálculo y su derivada de esta función es precisamente la función continua de todas las funciones y no sé si ya en ese sentido toda función continua es la derivada de una función diferenciable resultado bonito se supone que estamos en el intervalo a b y te digo cómo la construyes pues toma la integral de la función continua y ya se acabó bonito resultado bien en cambio aquí estábamos analizando otras cosas sobre las funciones no sobre sus derivadas porque dada una función diferenciable tú no puedes afirmar que su primera derivada sea otra vez diferenciable nada de eso bien bien a ver jóvenes espero que haya quedado claro esta primera parte que el logaritmo de x tiene derivadas de todos los órdenes ya se dieron por el teorema fundamental del cálculo esta función es diferenciable y su derivada es 1 entre x esta es una función racional esta si vuelve a ser diferenciable y su derivada es menos 1 entre x cuadrada y así se van tiene derivadas de todos los órdenes y además las pueden calcular muy bien ahora vamos a ver que es una función creciente como la derivada de esta función es 1 entre x y x está en el intervalo abierto cero infinito tantito por favor y x está en el intervalo cero infinito entonces quiere decir que la derivada de esta función es una función positiva y si la derivada de una función es positiva eso quiere decir que la función es creciente eso tienen que imaginarlo con suma facilidad dice ah pues la derivada es positiva pues quiere decir que el ángulo con el eje de las x está entre 0 y 90 grados ¿no? entonces siempre va creciendo y una demostración es una consecuencia del teorema del valor medio cuando ustedes quieran demostraciones me dicen y yo hago demostraciones de estos resultados súper súper importantes que si la derivada de una función es positiva en un intervalo ab entonces en ese intervalo la función es creciente como la derivada de esta función es 1 entre x y esto es positivo entonces concluyo que la función logaritmo es una función creciente entonces ya empiezo a tener algunas ideas de la función logaritmo ya sé que es diferenciable o sea que por lo tanto no tiene picos es continua en fin es suficientemente suave es una función creciente en el intervalo cero infinito pero ustedes saben que aunque yo diga que es una función creciente en el intervalo cero infinito pues creciente puede ser horrible ¿no? así por ejemplo pues creciente o sea que todavía no tengo la suficiente información como para caracterizarla y decir es así bien jóvenes ahora calculemos la segunda derivada ¿cuál es la segunda derivada de la función logaritmo de x? pues es la primera derivada de uno entre x ¿y quién es la derivada de uno entre x? menos uno entre x cuadrada como x es positivo la segunda derivada es negativa para toda x en el intervalo cero infinito y si la segunda derivada es negativa eso quiere decir que la función logaritmo es con k hacia abajo ¿vamos bien? entonces vean dice uno entonces ya rompemos esto y ya no puede ser así entonces ya vamos bien ya vamos bastante bien como el logaritmo de uno es igual a cero quiere decir que aquí corta y si es con k hacia abajo como que ya va así ¿está claro? bueno poco a poco entonces uno dice ah mira cuánta información tengo de esta función gracias a que conozco unos resultados del cálculo y a su definición y que le puedo aplicar lo que he dicho sobre el primer teorema fundamental o sobre el teorema fundamental del cálculo entonces ¿estarán de acuerdo que es una función creciente? es una función es con k hacia abajo en todo su dominio sí ahora vamos a probar estas propiedades interesantísimas el logaritmo de un producto todo esto seguramente lo vieron en secundaria algunas propiedades del logaritmo pero desgraciadamente a ese nivel pues no se aprecia mucho a lo mejor se memoriza y no se entiende pero ahora ustedes dicen ¿cómo es posible tantas cosas sobre una función? tantas cosas interesantísimas por ejemplo fíjense lo que dice ahí que si ustedes toman x aquí y y acá logaritmo de x están de acuerdo que es esta ordenada y logaritmo de y están de acuerdo que es esta ordenada dice que que si multiplican estos dos números por aquí andará el producto x por y la ordenada correspondiente aquí será la suma de esta ordenada más esta ordenada eso es lo que dice dice esta propiedad el logaritmo de un producto es el logaritmo de x más el logaritmo de y la función logaritmo empezó a ser sumamente importante porque el problema que tenía la gente era multiplicar números muy grandes y decían bueno somos buenísimos para sumar pero si solamente sé sumar ¿cómo podré reducir la multiplicación a una suma? pues aplico una transformación en un mundo donde nada más se sepa sumar y entonces toman dos números cualesquiera y dicen ah pues le aplico la función logaritmo si le aplico la función logaritmo me la transformo en un lugar donde solamente sumo y luego tomo la función inversa y de esa manera encuentro el producto de dos números yo sé sumar 6 más 4 pero no sé multiplicar 6 por 4 ¿cómo puedo reducir ese problema a un problema de suma? ah pues no hay problema logaritmo de 6 por 4 es igual a logaritmo de 6 más logaritmo de 4 sumas y entonces al resultado le aplicas la transformación inversa y obtienes 24 ¿pero no es lineal esa transformación ¿verdad? ¿cómo? ¿no es lineal esa transformación? no, no por supuesto que no por definición una transformación va a ser lineal si L de una combinación lineal es la combinación de las L's no es una función es una transformación no lineal pero que tiene esta propia interesantísima por ejemplo ustedes cuando lleven ecuaciones diferenciales ¿verdad? cuando lleven ecuaciones diferenciales quisieran que sus problemas de ecuaciones diferenciales se redujeran a problemas de álgebra elemental entonces a la gente se le ocurrió dice en base a lo que pasa con el logaritmo ¿será posible transformar problemas de ecuaciones diferenciales en problemas algebraicos? dicen ah pues como a la gente se le ocurrió el logaritmo que en lugar de multiplicar lo redujo a un problema de sumas habrá algo análogo en las ecuaciones diferenciales y de esa manera se introdujo lo que se llama la transformada de Laplace lo que hace la transformada de Laplace es que si tienen un problema en ecuaciones diferenciales y la aplican en el nuevo mundo en donde se transforma se reduce a un problema algebraico resuelven el problema algebraico y luego se regresan y obtienen la solución del problema original bueno esto ya se hacía desde bastantes años y ustedes lo aprendieron en secundaria la función logaritmo tiene esa bellísima propiedad les voy a platicar cómo se demuestra alguna de estas propiedades y si gustan hacemos la demostración de las tres propiedades vean ya vamos hasta acá ¿verdad? sin embargo todavía no puedo trazar la gráfica hasta que llegue al 7 de que el logaritmo del el límite del logaritmo de x va infinito cuando x va infinito con todas con estas tres y estas 7 ya tengo una mejor idea cuál es la gráfica de la función logaritmo a ver jóvenes vamos a hacer un paréntesis demostrando estas propiedades de la función logaritmo si ustedes consideran que es interesante hacer esto les parece bien pues hacemos la demostración de las restantes propiedades calculemos el logaritmo de a por x y calculemos su derivada fíjense lo que se le ocurre a la gente ya tenemos el logaritmo de x y el logaritmo de a x es una composición entonces podemos aplicar la regla de la cadena para aplicar la regla de la cadena acuérdense que esto quiere decir que es la derivada de a x entre a x esa es la regla de la cadena pero la derivada de a x con respecto a x es a y esto es a entre x y el resultado es 1 entre x quiere decir que la función logaritmo y la función logaritmo de a x tienen la misma derivada si tienen la misma si dos funciones tienen la misma derivada que puedo decir acerca de las funciones jóvenes no pero en cuanto a sus gráficas que puedo decir como ve como la sienten ustedes que tienen pertenecen a una en que difieren en una constante en una constante por eso ustedes dicen cuáles son todas las primitivas de 2x x cuadrada es 1 y cuáles son las demás x cuadrada más c y que hace esa constante c la sube o la baja ¿se aclaró? ah entonces eso quiere decir que si esto también es la derivada de la función logaritmo de x tengo aquí dos funciones que tienen la misma derivada por lo tanto esta función y la función logaritmo de x ¿en qué difieren? en una constante existe una constante tal que eso pasa vamos a determinar esa constante lo único que el único valor que conozco del logaritmo es cuando x vale 1 vean que es la definición ¿cuánto vale? si logaritmo de x es la integral de 1 hasta x ¿cuánto vale el logaritmo de 1? cero cero muy bien y entonces ustedes dicen pues vamos a aplicárselo si esto es válido para toda x en particular lo es para x igual a 1 logaritmo de a es igual al logaritmo de 1 más c ¿pero cuánto vale el logaritmo de 1? cero entonces esto es c por lo tanto esta propiedad ¿cómo queda? logaritmo de a x es igual a logaritmo de x más logaritmo de quién c es igual a quién al logaritmo de a pero a era cualquier número cualquier número entonces si sustituyen a por y ¿qué obtienen? que el logaritmo de x por y es igual a quién al logaritmo de x más el logaritmo de y vean cómo se demuestran esas propiedades utilizando los resultados de su curso de cálculo y dicen ah qué bonita se construye la matemática bonita es una estructura elegante todavía no hemos empezado a hacer demostraciones pero al rato ustedes dicen ¿sabes qué? ya he aceptado demasiadas cosas ahora sí vamos a empezar a demostrar algo ¿bien? sí dime ¿mandé? ¿por la regla de la cadena? a ver tú sabes que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x si en lugar de x ahora pones u una función de x y te pregunto cuál es el logaritmo de u tú dices es la derivada de u entre u entonces aplicando la regla de la cadena obtengo ese resultado la aplico en este caso particular y obtengo 1 entre x que es lo mismo que la derivada de la función logaritmo de x todos debemos tener muy presente si dos funciones tienen la misma derivada uno debería de imaginar si tienen la misma derivada quiere decir que tienen la misma pendiente que tienen la misma pendiente piensen en esta y piensen en esta y piensen en esta y piensen en una recta y dicen pues es la misma pendiente en todos estos puntos que las derivadas sean iguales eso significa ¿no? y si tienen la misma pendiente pues entonces una se traslada de la otra una es la traslada de la otra por lo tanto por lo tanto difieren en una consta pero lo importante es que ustedes puedan hacer estas demostraciones bien bien jóvenes vamos entonces vamos a demostrar alguna otra propiedad o las dos si gustan entonces jóvenes el logaritmo es una función cuyo dominio es el intervalo cero infinito y la regla de correspondencia es la integral de 1 hasta x de dt entre t bien ¿cuál probamos? ¿la 5? bueno miren la 5 dice que el logaritmo de x entre y bueno esto se puede expresar como logaritmo de x por 1 entre y y aplico lo que ya demostré lo que ya demostré dice el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de x más el logaritmo de 1 entre y si se demuestra que el logaritmo de 1 entre y es igual a menos logaritmo de y pues entonces habremos terminado porque en tal caso esto será logaritmo de x y en lugar de logaritmo de 1 entre y escribimos menos logaritmo de y y esa es la propiedad 5 entonces hay que probar esto vamos bien y vean que como se demuestra esta propiedad el logaritmo de y por 1 entre y es lo mismo que el logaritmo de quien de y por 1 entre y para cualquier número positivo y cuanto es y por 1 entre y 1 y cuanto vale el logaritmo de 1 y cuanto vale el logaritmo de un producto la suma de los logaritmos perfecto miren ya despejan y dicen paso este para allá y es cierto que el logaritmo de 1 entre y es igual a menos el logaritmo de y ahí está eso es lo que quería demostrar dice no puede ser tan fácil bien ahí está demostrada la propiedad 5 pregunto demostramos la propiedad 6 que les parece si ustedes me van dictando a ver vamos a poco a poquito les ayudo un poco les ayudo un poco está bien a ver que hice ese rato para demostrar las cuestiones aplique la derivada no a ver porque no le aplicamos la derivada vamos a ver cuál es la derivada del logaritmo de x a la r de acuerdo a la regla de la cadena primero la derivada de x a la r así despacito todos ustedes tienen que ir despacito derivada de con respecto a x de x a la r entre x a la r cuál es la derivada de x a la r con r racional r x a la r menos 1 entre x a la r haciendo la cuenta que queda aquí r entre quién a la hora de simplificar esto con esto que queda entre x como dicen muy bien ahora vamos a derivar el otro lado cuál es la derivada con respecto a x de r logaritmo de x cuál es jóvenes r es una constante la podemos sacar y solamente vamos a derivar el logaritmo de x cuánto queda r entre x ¿verdad? pregunto esta función y esta función tienen la misma derivada si tienen la misma derivada que puedo decir acerca de estas funciones que difieren en una constante ah muy bien entonces logaritmo de x a la r debe ser igual a r logaritmo de x más alguna constante k vamos a determinar la constante k como sustituyendo los valores de x que nos permite saber cuánto vale el logaritmo y ese es cuando x vale 1 si x vale 1 cuánto vale esto 1 a la r 1 por lo tanto el logaritmo de 1 a la r cuánto vale si x vale 1 cuánto vale este lado 0 más k por lo tanto k cuánto vale y que han probado que han probado que han demostrado si k vale 0 por lo tanto logaritmo de x a la r a que es igual jóvenes y entonces dicen qué resultados tan bonitos y rápidos obtengo usando lo que hemos cubierto hasta ahora ven cómo vamos jóvenes bien pues vamos a hacer la gráfica y con eso dejamos un poco en paz a la función logaritmo y ya la podemos componer con otras funciones y construir derivadas e integrales y todo eso porque esta es una función infinitamente diferenciable y al rato dice pues oye también la puedo integrar pues claro que la puedes integrar y puedes saber cuánto vale la integral definida en algún intervalo donde está en su dominio ¿verdad? de la función logaritmo de x claro por supuesto la incorporamos a nuestro catálogo de funciones importantes bien 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 vamos con la gráfica jóvenes suponiendo que ya probamos que el límite del logaritmo de x pásate toma asiento tantito un minuto por favor gracias a ver jóvenes suponiendo que ya tenemos demostrado que el logaritmo de x es infinito cuando x tiende a infinito y que el logaritmo de x tiende a menos infinito cuando x tiende a cero ¿cuánto vale la función logaritmo en uno? cero entonces pasa por este punto ¿verdad? sí pregunto ¿es creciente la función? sí ¿puede hacer algunas culebritas aquí? no ¿por qué? porque es cóncavo porque es cóncavo hacia abajo ¿y hacia dónde se va? a infinito a infinito y cuando me vaya a cero ¿hacia dónde se va? a infinito por lo tanto esta recta es una asíntota sí entonces ahí va ya hemos terminado esta es la hermosa función logaritmo de x ¿vamos bien o no vamos bien? y conocemos varias propiedades pueden calcular sus derivadas integrales y todo eso bueno como Omar les va a entregar sus resultados mañana hacemos algunos ejercicios y se introduce la función inversa de la función logaritmo y las aplicaciones son hermosísimas las aplicaciones aunque nos cueste mucho trabajo tenemos que hacer un esfuerzo por lo menos para platicar en poblaciones en problemas de temperaturas no no se imaginan como hay de aplicaciones importantísimas de la función logaritmo y de su inversa que nos cueste Gracias por ver el video